Ya están las capuchas preparadas en Orlando Salón and Spa. Míreme este peinado capucha. Este es el peinado Guaidó Challenge, que lo están haciendo en Orlando Salón and Spa. No se lo pierda. Vaya de inmediato al 3470 del Northwest y la 82 Avenida y pida el peinado Guaidó Challenge de Orlando Salón and Spa. Y hablando de Guaidó Challenge, ¿qué creen? El psicópata Rodríguez se fue de palo. Le quitó la idea a Huevo Nada y ahora él se hizo su propio show hablando Huevo Nada. Yo quiero mostrar el registro de las cámaras de seguridad del Hotel Lido de la ciudad de Caracas, donde la noche del 22 de enero, exactamente a las 10 y 59 de la noche, entraron Diosdado y Freddy al último piso del Hotel Lido de la ciudad de Caracas y a las 11 y 2 de la noche del 22 de enero de este año 2019, ingresó el señor Juan Guaidó, acompañado del señor Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional en Desacato. Adelante, video. El bolso mágico que aparece y desaparece del sofá. Ahora, el tema es la pregunta. ¿Será que a Jorjito Rodríguez le cabe uno? Dice el otro, Guaidó. Bien, a las 10, déjame, mantén la imagen rodada. Adelante con la llamada. ¿Aló? Se cayó la llamada. Bueno, señores, yo de verdad, mire, yo no me juego mucho con las marramusias de los comunistas porque son peligrosísimos. El G2 cubano ha dado muestras de conocer todas las técnicas. O sea, Goebbels tendría que empezar por plastilina si volvieran a ser y quisiera aprender de propaganda con el G2 cubano. Pero, pero, se le ha ido la mano porque esto no solo es que se lo hizo al pueblo venezolano, que ellos como lo están matando de hambre creen que se va a creer todo. No, pretendió meterle ese clavo al gobierno norteamericano. ¿Me entiende? Aquí fue donde quedaron todavía más en ridículo de lo que ya habían quedado ante Venezuela. Querer decirle eso al mundo, querer decir las cosas que todavía se atreve a decir el asesino narcotirano de Maduro tratando de engañar al mundo y tratando de engañar a Venezuela realmente es ridículo. Yo no sé cómo se va a calificar porque yo creo que la historia del mundo, oígase bien, la historia del mundo no puede recordar al lado de Calígula a más nadie que a estas ratas del narcocomunismo castrista y chavista. De verdad, al lado de Calígula. Ahora sí me creo, yo no lo creía, ahora sí me creo que hubo un loco en Roma que nombró primer ministro a su caballo. Si nosotros llevamos de presidente un burro. Comuníquese con nosotros al 0212-335-7876, Panamá 507-838-7674, Miami 305-507-4756. Adelante. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo es tu nombre y de dónde llamas, por favor? Hola, Orlando. Aquí habla Marcos Fences, de aquí de Panamá. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Muy bien, muy bien, hermano. Muchas gracias a ti por atenderme. Mira, te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Porque hemos estado viviendo aquí en Panamá y con todos los venezolanos que estamos atendiendo lo que está pasando, que hay mucha gente que se está arrepintiendo. No quiero ser un abogado del diablo ni nada, pero la gente que se está arrepintiendo y que está en cargo, que les otorgó el poder de este desgraciado y su cuerda de malandro, y vienen a arrepentirse ahora porque saben que si vuelven al país, van a estar en la miseria, van a ir a expresar, entonces prefieren hacerse los buenos ahora. ¿Y cómo vamos a enfrentar eso? O sea, ¿cómo lo hacemos? Hay que encarar una cosa así. Ya, gracias. Mira, obviamente te cuento solo mi opinión. De hecho, yo esta mañana puse un Twitter que me pareció lo indicado ante el momento que vivíamos, donde yo hablaba de ofrecer obediencia al presidente Guaidó y decía mi silencio obediente a mi presidente Juan Guaidó. Transición, amnistía, perdón, inclusión, todo hasta llegar a la meta. Después, cuando se vaya a la visita, hablamos, pagarán todos los que deban pagar y habrá más cadenas perpetuas que las que había en el edificio de la Francia. Entonces, el edificio de la Francia solo le aplica a cierta generación porque muchos ni lo conocieron. Pero lo que les quiero decir es que este es un momento de tranquilidad, porque ya bastante agitada está la situación afuera. Si nosotros ahora nos ponemos a jurungar y a revolver y a hacer cada vez más espuma, a hacer cada vez más cáustica la situación, vamos a llegar, ya esto no se devuelve, vamos a llegar al final, vamos a llegar a obtener la victoria, vamos a llegar a quedarnos con el país, pero nos vamos a quedar con un país más sangrante de lo que ya está. ¿Y saben por qué? Porque los próximos que saquemos sangre si seguimos con esa actitud somos nosotros. Es decir, nosotros vamos a ser los próximos que vamos a hacer sangrar a Venezuela si nosotros no calmamos nuestra ira y dejamos que el presidente Guaidó y todo su equipo haga lo que tiene que hacer para devolvernos el país, para tomar el poder, para asirse del mando. Y después vemos qué hacemos. O yo no sé si alguien cree que cuando se habla de perdón cuando se habla de una ley de amnistía estamos hablando de que ustedes van a ver a Freddy Bernal caminando por la calle silbando bajito con las manos en el bolsillo. No. Y él lo sabe además. Por eso es que ellos son los promotores de la violencia, de la muerte, de los asaltos a los hogares. Ellos, con su brazo ejecutor cubano, que son los únicos que se atreven a hacer esas cochinadas, acompañados de unos cuantos asesinos nacionales que los hay. ¿Verdad? Pero nosotros no podemos, repito, ser los promotores de la próxima sangría del país. Si nosotros nos quedamos tranquilos toda la sangre que lamentablemente todavía falta por derramar será sangre de la tiranía, no nuestra. No salgamos ahora nosotros a provocar el otro baño de sangre. Nosotros se supone que somos obedientes y apegados a la ley. Nosotros vamos a promover los arrestos, la justicia y las condenas. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros no somos el comando asesino de Juan Guaidó. Nosotros no somos ni podemos ser jamás ¿verdad? El escuadrón secreto, el escuadrón de la muerte de la nueva democracia venezolana. Eso no existe. Ah, que da mucha rabia. Claro que da rabia. Claro que duele ver al tipo ahí esposado, sentado en una silla en un tribunal y no poder arrancarle los ojos, pero manteniéndolo vivo. A mí también me provoca, pero no es el país que queremos hacer. Voy a invitarlo a ustedes a que comiencen a celebrar con muchas risas lo que nos está pasando. Créanme que es una obra de teatro, una obra de teatro no es su stand-up, es una obra de teatro muy, muy divertida donde van a poder ver y saber cómo se usan muchos jugueticos contra la disfunción eréctil, contra la frigidez de la menopausia, contra cualquier otro tema, incluso los graves problemas como nuestro compañero Cedillo que tiene con la paradura del niño. Todo se puede resolver si usted me visita este viernes a las ocho de la noche en el Teatro Trail. Yo necesito transmitir la importancia de la masturbación. Necesito que me creáis, entendáis, asimiléis y cuando os masturbáis concebís mejor el sueño. Además, os mejora altamente la circulación, los dolores mensuales se desaparecen y además no sabéis cuánto, cuánto, cuánto eleváis vuestro sistema inmunológico. Lo más importante de todo es que al masturbar estáis haciendo la obra de manualidad más importante del mundo, la primigenia. Le estáis haciendo el amor a la persona que debéis querer más sobre el planeta Tierra. Vosotros mismos, claro, que masturbas a la persona que más amas, que eres tú. Ese es el momento más argentino de la vida. Yo, yo, yo. Ya regresamos.